Hola, voy a resolver la siguiente transformada inversa de 2 entre s al cuadrado más 9. Si se dan cuenta, está en función de s. Si la transformada del seno de kt es k entre s al cuadrado más k al cuadrado, entonces la inversa, es decir, la transformada inversa de k entre s al cuadrado más k al cuadrado viene siendo seno de kt. Entonces, siendo k al cuadrado 9, ¿cuánto es k? Pues k viene siendo 3 porque 3 al cuadrado es 9. Entonces, vamos a sustituir la transformada inversa, se va a pasar a función de t, función de t. Cuando se hace la transformada, se pasa de función de t a función de s, pero cuando es inversa de función de s a función de t, ahorita van a ver. Entonces, vamos a sustituir datos, va a quedar función de t. Recuerden que cuando es inversa pasa a función de t. Eso es igual a, vamos a meter estos datos, k entre s al cuadrado más k al cuadrado. Recuerden que k viene siendo 3, pero allí hay un 2 en el numerador. Entonces, ese 2 como es una constante lo vamos a dejar fuera. Es decir, va a quedar 2 transformada inversa, es decir, a la menos 1 inversa, quiere decir, 2 transformada inversa de k, que viene siendo 3, entre s al cuadrado más k al cuadrado, pero cuidado aquí. Allí puse un 3, pero dejándose 3 ahí se alteraría este ejercicio. Entonces, para que no se altere, tengo que multiplicar por su inverso. El inverso de 3 viene siendo un tercio. Es decir, si yo pongo un tercio aquí, lo dejé afuera porque es una constante. Si yo pongo un tercio ahí, un tercio por 3 viene siendo 1, entonces no se altera, está transformada. Entonces, es muy importante no equivocarse en esto. Si hubiera sido un 5 ahí en el numerador, pues se pusiera un quinto. Entonces, ese 3 lo puse por seguir la fórmula, k entre s al cuadrado más k al cuadrado. Haz de cuenta que aquí hay un 1, el 1 que dejé al sacar el 2. Entonces, sigo la fórmula. Transformada inversa de k entre s al cuadrado más k al cuadrado es el seno de kt. Es decir, 2 tercios porque 2 por 1 tercio viene siendo 2 tercios. Seno de 3t porque k viene siendo 3, 3t. Esto ya está resuelto.